Fuego libertario, luz que alumbra los caminos de la patria. Acto seguido, solicito el encendido del fuego, el pebetero, que en este momento, señor regidor, Mariano Zavala, hará entrega para que sea encendida la llama. ¡Viva la libertad! ¡Viva México! ¡Viva Zelaya! ¡Viva Guanajuato! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias por ver el video.